Estamos felices y estamos en una rondita como hacíamos esas cuando éramos jovencitos. La guitarreada. Porque tenemos a un invitado realmente de lujo. Él es Nahuel Penisi. Él es un representante no solamente de la música argentina, sino del mejor sentimiento que hay, que sabemos que existe, de la gente cuando ama lo que hace. Nahuel, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por estar en Bolivia. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Felices de tenerte aquí con nosotros. ¿Podés escucharte? Estamos nerviosos. Te esperamos todo el programa. Estoy súper contento de estar con ustedes. Y bueno, me encanta venir a Bolivia por primera vez con la música. Con la música. Con la música, porque la primera vez que viniste le hiciste de mochilero para pasear. Estuve mochileando hace siete años. Una cosa increíble y aprendí muchísimo de ese viaje. Un viaje que me trajo un montón de despertares musicales. A partir de ese viaje, cuando volví, empecé a componer, empecé a hacer un camino que me trajo hasta acá hoy. Pero la verdad que ese viaje lo llevo muy presente. Y bueno, me encanta volver. Y Nahuel, para la gente que no te conoce de repente, o que no tiene la suerte de tenerte como nosotros aquí al lado. Nahuel comenzó cantando en Florida, que es una calle muy conocida de Buenos Aires. Como muchos, como miles de músicos ilusionados con que alguna vez suceda algo importante. Bueno, a él en muy poco tiempo logró lo que músicos no logran en toda una vida. Está cantando con Carlos Vives. Con Oesa Gris ha cantado. Bueno, son tantos con Viceno Pereira, son miles los Guaira. Ha viajado, ha tocado con un montón y compone canciones que llegan al alma. En un momento en el que, sobre todo en Argentina, se necesita esperanza. Así que estamos felices de tenerte. Y el disco se llama Feliz. ¿Por qué se llama Feliz el disco? ¿Eso es lo que sentís ahora? Lo que siento siempre, desde que la música me cobijó. Y la verdad que, bueno, le puse feliz al disco porque en ese momento, la verdad que los temas salieron uno tras de otro. Y era como un disco súper espontáneo. Y no sé si era el disco perfecto, pero para ese momento sí era el disco perfecto. Y era como la foto más honesta que podía pasar, ¿no? Canciones espontáneas y así fue, ¿no? ¿Y cómo nace tu amor por la música? ¿Cómo descubriste esto que te gustaba y que era lo tuyo? En realidad lo descubrí porque mi familia son músicos. Entonces, desde siempre estoy escuchando canciones. Desde niño, desde pequeñito. Desde muy chiquito siempre cuento una historia en Argentina de que cuando era muy pequeño, como a casa iban todos músicos a tocar, entonces yo pensaba que todo el mundo que existía era músico. ¡Ah, claro! Venía. ¡Musicología! Venía alguien y le decía, ¿y vos qué tocás? Le decía, ¿no? No, yo soy abogado, me decía. No, soy albañil. Y hace que me iría a presentar dos temas. Sí, en realidad dos temas y mucho más de lo que te vaya saliendo, pero sí, vine a tocar y gasto lo que quieran. Queremos conocer tanto de vos, pero nos encantaría que cantes un poquito para que la gente que no te conoce y los que sí te conocemos, te escuchemos en vivo y aprovechemos al máximo tu voz. Bueno, me gustaría tocar un tema de Silvio Rodríguez, que admiro mucho, porque entre mis canciones también me gusta hacer cover, porque también creo que la parte interpretativa me da muchísima alegría, así que le regalo un poquito. Bienvenido a los coveristas. Vamos arriba. Ok, dale, vamos. Somos músicos también, nos parecemos, pero somos músicos. Sí. No, ¿cómo que no? Sí. Soy músico, sé que soy músico. Guau. Épale. Guau. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borde pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones No, 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 no ¡Me quiero morir! ¡Capito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Te está faltando un poco con la guitarra, pero bastante bien! ¡No, no, no le hagas caso! Me falta mucho, me falta mucho ¡Qué bárbaro! ¡Y con seis manos! ¡Y un poco tocándolo! ¡No, no, no! Oye, ¿nos podés regalar alguna canción de las tuyas? ¡Ser feliz o alguna de esas sí! ¡La que quiero ser feliz! ¡Ser feliz! ¡Ser feliz! ¡Ser feliz! ¡Ser linda! Puedo intentar Dame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnadas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí Para llevarte a volar Como para empezar Llevarte de la mano hasta el turno Perfumar de flores cada paso tuyo Ser feliz a fondo en cada segundo Mi segundo Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón Ser feliz Y vivir Vivir Sin miedo Ser feliz Ser feliz Qué lindo mensaje que acá me está acompañando. ¿León? León, mi amigo León, que también es autor, es compositor. Y bueno, venimos caminando hace muchos años con la composición. Y bueno, estoy contento de que se haya materializado en un disco todo lo que uno va escribiendo. Y bueno, feliz de seguir compartiendo música el camino. Oye, ¿y la fama cómo te lleva la fama? No has cambiado para nada, pero ¿cómo la manejas? Ahora todo el mundo te lleva a todos lados, todos quieren todo con vos. Foto. ¿Sí? ¿Te cambió eso? ¿Te cambió un poco? Sí, me cambió un montón. Lo único que más importante es que yo soy el de siempre. Yo vivo con naturalidad porque soy muy agradecido. El recuerdo más fuerte que tengo es haber tocado en la calle, es haber mochileado, es haber estado en lugares donde quizás uno se encuentra más porque uno viene de un barrio sencillo, de mucha humildad. Entonces, estar en un perfil bajo es de donde mejor me siento. Entonces, poder jugar con eso, con el contraste de estar tocando para tanta gente o para los que sea, pero en realidad el origen... La gente ya está preguntando muchísimo, vas a estar de gira por Bolivia, te vas a presentar en distintos lugares, ¿dónde vas a estar? En realidad, bueno, esta semana vinimos a hacer bastante difusión y visitar colegas y canales para mostrar un poco mi música, contarles quién soy de los hermanos de Bolivia. Hoy vamos a hacer un evento exclusivo para la gente, para la prensa, por eso no lo promocionamos, vamos a estar acá en el Hard Rock. Buenísimo. Y nada, así que ustedes estén invitados. Gracias. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Una zambita. Una zambita de Belén. Una zambita de Belén. Una zambita de Belén, por favor. ¿Sabes por olvidar? Sí. Vamos. ¿Te la sabes? Y vamos a ver. Te la vamos a ver. ¿La cosa la improvisamos? Ahí está. No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo esta pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. ¡Bienísimo! Discúlpeme, Bolivia, nos quedamos acá y él no se va. Vení a buscarlo, León, dale, a ver si tú lo llevas. No, acá te lo llevas. Es nuestro ahora. Es nuestro ahora. ¡Bienvenido a Bolivia, que bienvenido este día! Gracias, gracias por venir. Gracias por todo, lo pasamos bien. Qué lindo, qué lindo. Aparte, qué lindo ejemplo, qué lindo. Es hacer del alma y del corazón todo, ¿eh? Ilumina todo, ilumina lo que ve y lo que hace. Un ejemplo, gracias, Nahuel, en serio. Te queremos recién lo mismo, ya lo queremos un montón. Te quedás acá con nosotros, Nahuel. Nos quedamos con él, te parece que conversamos aquí con él, que no se bañan. Sí, pero vos tenés que separarnos de la gente un ratito, ¿no? Te invitamos a almuerzo todavía. Pasás clase de guitarra porque, ¿viste? Pasás clase de guitarra. Sí, de canto también. Somos Enrique, ¿eh? Somos en la... Vamos a hacer una pausa, nos quedamos. ¿Cómo hace con la memoria? Yo tengo un problema con las letras que tengo.